Que te puede importar la vida, si sabes que te lloro Hoy me pides amor y yo no lo siento No quisiste ni amor, no me llevo de verdad Hoy me pides que me van, ya para qué Es mejor que me olvides que no voy a ver tu tiempo Ya no existas, por Dios, que por ti no lo siento No te ayude a encontrar el amor otra vez Y no llores, no pasa, que es mi ciudadano Un saludo a la gente de Estabado de San Carlos, Santa Rosa Hoy me pides amor y yo no lo siento No quisiste ni amor, pero yo te lo grabé No quisiste ni amor, pero yo te lo grabé Hoy me pides que vuelva, ya para qué Hoy me pides que me olvides que no voy a ver tu tiempo Ya no existas, por Dios, que por ti no lo siento Yo te ayude a encontrar el amor otra vez Ahora, compadre, compadre, vamos a cantar de que los amuestradores Ya que nos perdimos unas, dos, tres canciones, compadre Vamos con placer con esta cacuchita que dice No somos nada, compadre La toda la raza en un rango ¡Zacatecas! Ya, compadre, 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 para no arrasa, hombre Nos sentimos mucho más de los que dicen del norte Échenle para el arte, lleva mucho éxito, compadre Y dice Estamos con ustedes y dice Y dice Y dice Por lo que sea, yo sé que voy a salir El día que venga la muerte, me quitaré de sufrir Si venga a contarnos algo, pues el sueño será mi vida Por eso, por eso, soy la libertad de amor Me gusta gozar de mi vida También tras dar mi dinero, guardándose en el pecado Me aguanto pa' que no quiero Si Diosito me diga que voy a vivir cien años La vida sería distinta, sin penas y de cien años Amigos no son nada, en cualquier rato nos vamos Amigos que están presentes, escuchen lo que hay en el río Amigos que están presentes, escuchen lo que les digo Amigos que están presentes, escuchen lo que hay en el río Disculpen lo mal cantado La vida pasa logrando Eso está bien concomado, cuando tú ya menos pienses, ya no estaré yo en su lado. Si yo si tome ni quiera, te voy a vivir cien años, la vida sería distinta. Si yo si tome ni quiera, te voy a vivir cien años, la vida sería distinta.